Nuestros corazones anhelan un nuevo año lleno de felicidad y vivir inmensas alegrías en cada uno de sus días. Loto le desea un feliz año nuevo y les agradecemos su fidelidad durante todo este tiempo. También deseamos que en cada hogar hondureño reine la paz y la prosperidad. Este 2016 mantén viva la esperanza. Las esperitas de la esperanza te cambian la vida. Loto te cambia la vida. Loto te cambia la vida.